Música Empiezo yo Bueno gente, yo he venido a rapear, ¿vale? Ok, en 3, 2, 1, tiempo Mira hermano como te lleva un palazo Ya lo sabes que yo soy un cabronazo Yo soy rap y él es un payaso Yo vine a ganar y tú a llevarte un guantazo Hermano ya lo sabes que lo tiro Mira a mi hermanito que buen estilo Hermano ya lo sabes, estoy despuerte hoy Tú pareces un muerto o es que estás dormido Hermano ya lo sabes que da caña Mira hermano ya lo sabes con guadaña El tipo parece muy raro Peor que encontrarte a un elefante en la montaña Cambio, cambio Aquí sigo porque en realidad todos sabemos que tengo proverbios Mi estilo es el que revienta siempre con arte bueno Y tú lo único que revientas es el arte serio Pues eso que en realidad yo reviento todo el templario Y tus raperos buenos tú también eres adversario Soy Soul, ya represento los 90 y el barrio Representarás cuando tengas el doble que yo de vocabulario Así que sigo fluy en mente Porque en realidad yo, en realidad soy más demente Tu push line al mío no es nada contingente Porque yo en el push line y en el mic soy más inteligente Manos arriba Barcelona, ok? Manos arriba Barcelona Yo, yo Tengo manos arriba Barcelona delante de toda la lona Para que este toyaco lo voy a poner en pompa En realidad va de bueno y globo sonda Y el globo sube mucho pero no pasas de ronda Estás fuera y a este tonto lo voy a moralizar Porque en realidad yo escupo buena crema Si miro al público es pa' dar puesta en escena Y tú cuando lo miras solo me das vergüenza ajena ¿Vergüenza ajena? Sigue, sigue Sigo más En realidad no te cueles Si eres un pelele Yo soy de los raperos que siempre suben el level Y el level no lo sube si en el rap eres un pelele Cambio Pelele Tú te vas para el retrete Tú un globo sonda yo te lo meto en el ojete Oh Hermano yo le grito que te peten Y su mierda yo la cago en el retrete Hermano que te pasa yo te mato Ya lo sabe mi hermanito paso el rato Ya lo sabes tío nito vato En tu instituto te pegaban por chivato Hermano ya lo sabe que yo siempre tiro Ya lo sabe brother que está en el despido Mira mi hermanito la arranco de cuajo Porque rapear no es mi trabajo Heeeeeeet Boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo F*** That Shit Stop ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.